Vecinos de la zona poniente solicitan se les brinde apoyo para pavimentar esta vialidad, la cual por orden y jerarquía al ser la primera calle de esta colonia debió ser intervenida desde hace mucho tiempo. De acuerdo con habitantes de la calle Santa Teresa, las autoridades estatales en uno de sus portales oficiales tienen como marcada la citada vialidad como pavimentada, situación que es mentira, por lo que piden una explicación a las autoridades estatales ya que durante todos estos años los vecinos llevan solicitando se les brinde el apoyo para que se pavimente esta calle y poder mejorar su calidad de vida. Los vecinos comentan se estanca el agua pluvial afectando a niños y adultos que habitan en este punto, incluso debido al barro resbaloso que se forman por las precipitaciones, habitantes de la calle han sufrido accidentes al resbalarse, así como también madres de familia temen que el agua estancada pudiera generar afecciones que ponen en riesgo a los más pequeños del hogar. De acuerdo con el testimonio de los vecinos, fue desde la administración de Justino Arriaga Rojas que a la Santa Teresa y a la privada Rosario se les prometió pavimentarlas, pero nunca llegaron estas obras. Los habitantes desconocen por qué ante un documento oficial de parte del gobierno del estado marca estas calles con obra de pavimentación finalizada. Se preguntan si existió algún momento el recurso o dónde fue a parar. Pues es que yo digo que sí, sí está, que si nos echen aquí algo porque este, pues sí se cae la gente, pasa la gente y ¡zas! Un día iba saliendo lluvia y una muchacha se resbaló, se cayó y pues sí, antes a la niña no le pasó nada, llevaba una niña, pero este, pues sí estaría bien que nos echaran aquí, pero pues, verdad. Oiga, me había dicho a los vecinos que ya habían ido a, bueno, que les habían comentado que según gobierno o ante gobierno el estado ya está pavimentada esta calle. Pues sí dijeron que sí que iban a pavimentar, pero ya tiene bien harto que no. Que ya desde cuándo que hubiese ido hasta la primera y es, va a ser la última yo creo, es casi la última ya que queda. Y pues sí, sí está mal, mire, está todo lleno de lodo y luego va a estar lloviendo y todo, pero quién sabe, verdad. Aunque esta calle fue la primera que se habitó en esta colonia, al parecer será la última en pavimentarse. Es por esto que mediante este medio de comunicación, los vecinos de la Santa Teresa lanzan una solicitud a las autoridades municipales para que se les brinde la urbanización que requieren y analicen qué ocurrió con el supuesto portal del estado que confirma que esta vialidad cuenta con pavimentación, lo cual es una falacia. Informo para El Salmantino y la Neta del Bajío, Daza Corona.